Y bueno, esta es mi historia, todo comenzó aquella tarde, cuando estaba conversando con ella, me dijo que teníamos que hablar, le dije de que tema, todo se había calmado más tiempo, todo había cambiado, que ya no éramos las mismas personas, y que había encontrado otra. Y bueno, me sentí un poco insatisfecho con su decisión, porque no cualquiera sale de estas cosas, sino una pareja fuerte, una pareja estable, que te sepa creer y te sepa valorar. Me dijo que ya no le importaba, que como estaba, ni como me iba, y me empujó y se marchó. Y bueno, pasó un poco de tiempo, sin esperar, amigos, compañeros, conocidos, me incitaban al alcohol, a las drogas. Pero eso no estaba en mis principios, eso no estaba lo que mis padres me habían inculcado. No por mi tristeza iba a ser algo que no debía. Y bueno, a pesar de lo tan vacío que me sentía, por el tanto dolor, no podía olvidarla. Su rostro quedó grabado en mi mente y en el papel, y mientras tallaba sus ojos con el carbón de lápiz, mis lágrimas brotaban, y me sentía cada vez más infeliz. Las lágrimas caían sobre el papel, no importaba nada. Frotaba mis ojos para limpiar las lágrimas, pero ella ya no estaba, y me sentía triste. Y sentía, con cada parte de ese papel roto, que mi corazón se iba rompiendo poco a poco. Me sentía tan vacío, y llegó mi buen amigo. Me levantó, y me dio un abrazo que me llenó de calidez el alma. Me hizo sentir mucho mejor, y me dijo, ve, te tengo algo para ti. Llegó caminando, me abrazó, lo abracé de repente, y seguíamos caminando. Pero, a pesar del vacío que me sentía, tenía que hacer algo inmediato, para poder olvidarla. Llegamos a un parque, y lo recuerdo como hubiese sido ayer. Me dijo, ve, haz esto. Esto te sacará de aquel dolor que tienes en el alma. Lo hice, abrí mis ojos, y todo comenzó. Empecé desde cero. Todo comenzó, con tropezones, caídas, golpes, suelazos, pero no me importaba. El dolor, era lo que me calmaba para olvidar, a esa persona. Luchando por lo que quería, y por lo que quería lograr. Hubo caídas, pero me supe levantar, entrenando fuerte, duro. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Gracias por ver! Y hasta que llegó un día, una tarde, que llegó una chica, me apoyaba tanto, le gustaba lo que hacía, no le importaba si estaba lloviendo o estaba siendo solo, a ella no le importaba, lo único que a ella le importaba, era verme destacar y sobresalir. Se alegraba cada vez de mis logros, por lo que conseguía, me abrazaba, me admiraba demasiado, y mis sentimientos iban cambiando. Con el transcurso de los días, me iba volviendo más fuerte, física y mentalmente. Me sentía muy fuerte últimamente, que todos mis errores del pasado, mis sentimientos hacia esa persona, se estaban esfumando. Mi mente estaba cambiando, para bien, lograba cosas que ni yo me la creía. No sabía de lo que era capaz, hasta que me puse al límite. Estaba consiguiendo las cosas que tanto quería. Con base de esfuerzo y dedicación, lo estaba logrando. Hasta que llegó el día, estaban todos mis amigos, que había conseguido con base de esfuerzo, al ejercicio. No avanzaba, pero ellos me apoyaban. Sentía los músculos muy cansados, hasta que logré levantarme en la barra. Estaba apoyado, de la señorita, que tanto atiné, y se había convertido en un homo. Lo logré, lo estaba logrando. Me sentía plenamente, cansado. Pero con tanto apoyo y tanto amor, me sentía satisfecho, para lograrlo. Hasta que lo logré. Y me abrazaron, mis amigos y ella. Yo creo que el amor que nos ofrecen los demás es la base sobre la cual construimos el amor propio. ¿Cómo puedes darte algo que nunca te dieron y no concibes? Si nos tratan con amor, bondad y compasión, si nos aceptan por lo que somos, entonces nos sentiremos cómodos en nuestra propia piel y podremos hacer lo mismo con los demás. Por eso no creo que se trate de, tengo que amarme a mí primero para poder amar a los demás. Me parece que eso ocurre simultáneamente. Al amarme a mí, amo al mismo tiempo a los demás. De otra forma sería un narcisismo. Más bien creo que para poderme amar a mí y a los otros también, necesito ser amado. Necesito haber aprendido lo que es el amor a través de otra persona. No, 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 no.